Hola a todos y bienvenidos. Hoy estoy muy contenta porque Pablo, del canal Dreaming Spanish, ha aceptado hacer este vídeo juntos. Vamos a aprender varias expresiones en español que tienen que ver con los colores. ¡Hola, Pablo! Hola, Irene. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Tú sabes lo que significa ponerse rojo como un tomate? Sí, sí, sí. Mira, ¿te lo cuento? Sí, por favor. Cuando te pones rojo como un tomate es porque estás avergonzado, porque algo te da vergüenza. O sea que, por ejemplo, yo puedo decir que el otro día se me veía un moco y me puse roja como un tomate. Claro, ha pasado algo que te ha hecho avergonzarte o quizá han descubierto quién es el chico que te gusta en clase, ¿no? Y te has avergonzado, te da vergüenza. Y también una expresión que usamos mucho en español con el color blanco es quedarse en blanco. ¿Sabes lo que significa? Quedarse en blanco. Te puedes imaginar que tu cerebro es una hoja de papel, ¿no? Y que la han borrado y la han dejado en blanco. Porque cuando te quedas en blanco es que, bueno, que no se te ocurre nada, no te acuerdas de nada. Sobre todo estás intentando hacer un examen, ¿no? Y te has quedado en blanco, te has olvidado de todo lo que estudiaste el día anterior. ¿Y cuándo ha sido la última vez que tú te has quedado en blanco, Pablo? La última vez que yo me he quedado en blanco... Por suerte hace muchos años que no he tenido que hacer ningún examen. Pero, bueno, me solía quedar en blanco siempre que intentaba hablar con una chica que me gustaba. A mí también me pasa cuando he preparado mucho una clase, por ejemplo, y de repente ese día estoy muy cansada y me quedo en blanco. No recuerdo qué había preparado. Yo, por suerte, cuando me pasa, pues corto el vídeo y lo vuelvo a grabar y nadie se da cuenta. Muy buena técnica, la verdad. Sí. Y si en vez de blanco usamos blanca, tenemos la expresión quedarse sin blanca. ¿Qué significa quedarse sin blanca? Sí, pues no sé por qué significa esto, pero estar sin blanca o quedarse sin blanca es sin dinero. No sé por qué. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes de dónde viene? No, la verdad es que no lo sé. Lo que sí que sé es que tenemos muchas expresiones para decir que no tenemos dinero, por ejemplo. Sí, creo que es algo endémico. Creo que nos pasa a muchos españoles el no tener dinero. Sí. Y hay maneras muy graciosas. Por ejemplo, no tengo ni un duro. ¿Tú sabes por qué decimos lo de duro? Seguro que sí. Yo sé que un duro es una moneda de cinco pesetas, ¿no? Antes de los euros teníamos la peseta. Y sí, la moneda de cinco pesetas es el duro. Pero, bueno, todas las monedas son duras, ¿no? No sé por qué esa moneda en concreto se llama un duro. Yo tampoco lo sé. Qué bueno. Bueno, si das en el blanco, ¿qué ocurre? El blanco es el objetivo. No sé si el centro de la diana era de color blanco o qué. Tampoco sé de dónde viene. Pero sí, el blanco es el objetivo que estás intentando alcanzar o al que le estás intentando dar, ¿no? Con una flecha, con un dardo, con lo que sea. Entonces, si estás en una conversación y a lo mejor estás buscando una solución a algo y alguien da una idea muy buena, le podemos decir ¡Ah! Has dado en el blanco. ¿Podría ser? Claro, sí. Todas estas expresiones creo que tienen la interpretación literal y luego una interpretación más simbólica, ¿no? Y luego yo conozco dos expresiones que están relacionadas, pero que significan todo lo contrario. Verlo todo negro y verlo todo color de rosas. ¿Puedes explicar la diferencia? Sí, claro. Verlo todo negro, negro, bueno, se suele asociar con un significado negativo, ¿no? Para bien o para mal. Y sí, verlo negro, pues, es ser pesimista, no necesariamente ser una persona pesimista en general, sino en esta situación, pues, tener un punto de vista pesimista, no tener muchas expectativas, quizá estar deprimido, dependería un poco de la situación, ¿no? Y cuando lo ves todo color de rosas, ¿qué ocurre? Pues claro, lo contrario, tampoco es que sea algo positivo, porque es precisamente, no es solamente, oh, sí, es una persona muy optimista, es que eres demasiado optimista, es que dejas de ver los problemas que puede haber, por ejemplo, si estás en una relación amorosa, nueva, y las personas alrededor tuyo ven que tu compañero, tu pareja, pues, no es muy bueno para ti, pero tú lo ves todo de color de rosas, porque estás quizá cegado y no ves la realidad, porque no quieres verla, quizá, sí, tiene ese significado de ser demasiado optimista, de no ver las cosas malas, ¿no? Sí, me gusta mucho también eso de estar cegado, estar cegado para algunas cosas, para no ver las cosas malas y los problemas. Qué buena explicación, gracias. Tenemos muchas expresiones con colores, ¿no? Sí, tenemos muchísimas. Mi color favorito siempre ha sido el morado, y hay una expresión, sí, y hay una expresión que además también me representa mucho, porque cuando me pongo a comer, a veces me pongo morada. ¿Qué significa eso? ¿Te gusta ponerte morada? Sí, me gusta ponerme morada. Cuando te pones morado o morada es que te llenas mucho, que comes mucho, y sí, no necesariamente demasiado, muchas veces es, pues, con un buen significado, es, uh, fui a un buffet de comida y estaba riquísimo, me puse morado o no. Yo a veces también digo, me puse las botas. Sí. ¿Sabes de dónde viene? Ya no sé, no, 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 ni idea. Bueno, pues, yo leí que al principio, cuando se inventaron las botas, siempre eran de piel, y la piel era muy cara. Entonces, sólo las personas ricas podían comprarse botas, y también sólo las personas ricas podían darse grandes banquetes, podían comer mucho. Entonces, se asoció ponerse las botas, que era algo de ricos, con comer mucho y bien, que también era algo de ricos. Por eso se dice ponerse las botas. Vale, o sea, hoy me voy a poner las botas. Es como hoy voy a hacer como que soy una persona rica, voy a gastarme mucho dinero y comer un montón. Y con el color verde, siempre se asocia un poco un sentido un poquito como guarro, ¿no? Como que algo no es muy, muy educado. Por ejemplo, ¿qué es un chiste verde, Pablo? Claro, un chiste verde es algo guarro, algo que está relacionado de alguna manera con el sexo, ¿no? Sí, decimos un chiste verde, lo decimos también de las personas. Decimos, ese señor es un viejo verde, ¿no? Sí, pues para terminar, yo te quiero preguntar cuál es tu color favorito, Pablo. Pues mira, mi color favorito yo creo que es el rojo. Cuando era pequeño, el lápiz de color rojo siempre era el que era más corto, más pequeño. Porque lo usabas más, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y tenías que usar el sacapuntas para sacarle punta y cada vez se quedaba más pequeño. ¡Qué bueno! Sí, y acabé con un lápiz rojo de como tres centímetros de largo. ¿Y aún así lo usabas? Sí, sí, sí. Yo recuerdo también que mis lapiceros favoritos, mis pinturas favoritas, siempre eran muy pequeñas. Pero cuando era difícil usarlas, las tiraba y pedía que me compraran otra. Claro. Pues Pablo, te tengo que dar las gracias por habernos explicado tantas expresiones con los colores. De nada, y gracias por invitarme a tu canal. Ha sido también divertido hablar de estas expresiones. Y quiero decir a todas las personas que nos están viendo que Pablo tiene un canal muy interesante con muchísimos vídeos para aprender español. Entonces os recomiendo que os suscribáis ahora mismo y que vayáis a ver todos sus vídeos porque son muchísimos y muy buenos. Y aquí nos vemos el próximo miércoles. Así que os decimos adiós. Adiós, Pablo. Adiós, Irene. Chao. ¿Os ha gustado la conversación con Pablo? ¿Y cuál es vuestra expresión favorita con colores? Escribidlo en los comentarios y decidme cómo se dice en vuestro idioma. Además, esta semana tengo una noticia. Ya podéis suscribiros a la newsletter de Take It Spanish. Cada semana os explicaré palabras nuevas y también os contaré algo sobre mí. Apuntaos ahora mismo en el enlace de la descripción. Nos vemos también en las redes sociales y en la página web donde podéis hacer ejercicios sobre este vídeo. Sed muy felices y estudiad mucho español. Hasta la próxima.